Con dos proyectos de decreto que buscan reformar algunos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Entidad, la fracción parlamentaria del PAN busca una mejor administración de los recursos públicos y la transparencia de los mismos. Efectivamente, tenemos que tener mejor capacidad de sancionar a las dependencias que no lo hagan. Necesitamos ir generando condiciones de equilibrio en las finanzas estatales y esto, pues lógicamente, conlleva el que se dé una mejor administración del recurso, pero que también aquellas fugas que pueden evitarse o que pueden en un momento dado disminuirse, pues se haga. En rueda de prensa, el coordinador de la fracción parlamentaria del Albiazul, Sergio Benítez, y la diputada Laura González informaron que en breve entregarán al Pleno estas dos propuestas de reforma a estas leyes ante la grave situación que enfrenta el Estado, generadas principalmente por desfalcos de funcionarios. Hubo ya antecedentes de créditos que fueron otorgados a funcionarios, ciertamente en la administración anterior y que no fueron recuperados. Hubo también un caso de una funcionaria que hizo un desvío de recursos importantes y que en su momento bastó la condonación por parte de su entonces secretario de Finanzas para que no se fincaran responsabilidades. Los diputados recalcaron que ninguna de las dos iniciativas tiene dedicatoria hacia ningún funcionario. En una situación como la que se vive en la entidad, en la cual ha sido necesaria incluso el estar autorizando de alguna manera reestructuraciones de créditos, nuevos financiamientos para la entidad, pues sí es más necesario y más exigente el requerimiento de saber qué pasa con los recursos de los michoacanos. La ley de acceso a la información contempla, entre otras cosas, que el director del instituto que la genera tenga autonomía para la toma de decisiones para la sanción de funcionarios que incumplan con la transparencia. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.